Estamos nuevamente en las afueras del estadio Azteca. Alberto, ¿cómo estás? Contanos, vos que llegaste ahí desde hace un buen rato, ¿cómo has vivido el ambiente en las afueras del estadio a pesar de que no llega a afición? Pues efectivamente comentarte que desde muy temprano andamos aquí, merodeando las afueras del Coloso de Santa Úrsula. Hemos visto pocos aficionados, sin embargo, déjame contarte hoy a quién nos hemos encontrado, señor Josué. Él viene de Guatemala y vino hoy para apoyar a su selección. Señor, ¿cuánto va a quedar hoy la selección ante México? Guatemala 3-0, sobre México. ¿Qué vino a hacer hoy a las afueras del estadio? Bueno, venimos a apoyar a la selección en que sea por afuera, pero venimos por lo menos a estar afuera un rato apoyándola. Muchísimas gracias, señor. Pues parte de lo que se vive aquí afuera, varios aficionados han llegado con la esperanza de poder entrar, algunos simplemente para tomarse la foto, pero así es el ambiente que se vive aquí afuera, hay vendimia de playeras, un poco de comida, quizá no tanto como en otras ocasiones por la pandemia que se vive en el mundo, sin embargo, aquí tenemos aficionados que siguen apoyando a su selección. Regreso contigo al estudio. Gracias, Alberto. Escuchamos en el fondo lo que usted le dice en el claxo, nosotros acá en Guatemala le decimos las bocinas. ¿Es gente que pasa a propósito haciendo sonar la bocina de su vehículo porque sabe que adentro se está disputando un partido de selección? Justamente hay muchos automóviles que pasan pitando el clásico sonidito, no te lo puedo imitar, pero sí es el clásico para apoyar a las elecciones y al encuentro que se va a dar ya en unos minutos adentro de este estadio. Perfecto, gracias, Alberto. Saludarnos ahí al paisano que platicamos aquí con los muchachos, estamos con unos seleccionados nacionales que se parece un poco a un seleccionado nacional también, Julio Girón Rafael. A ver, Alberto, contanos, ¿cuál es tu corazonada? A ver, pongámonos a pulso, Alberto. Yo digo que Guatemala gana, ¿vos qué decís? Yo digo que México va a ganar 2-1, tampoco me voy a ir muy lejos, pero yo creo que 2-1. Bueno, perfecto, nos platicamos más adelante, mi querido Alberto. Muchas gracias y gracias por este enlace.